Si pudiera ver otro camino, si todo me diera lo mismo Podría respirar, trate, mi cuello sigue frío Otra vez me enfrento al precipicio, me hago tanto mal Ay, quiero controlar lo que va a pasar, no puedo reaccionar Morir en olvido, ¿cómo terminar? Volver a empezar, dejé de respirar Estoy al borde del abismo, estoy mirando el precipicio Estoy al borde del abismo, al borde del abismo ¿Cómo terminar? Volver a empezar, no puedo respirar Vivo pero me hace mal, estoy al borde del abismo Al borde del abismo, que alguien me saque del abismo Si tan falso suena ser yo mismo ¿Cómo terminar? ¿Cómo volver a respirar? Sentir que puedo soportar el tiempo y su velocidad Ay, quiero controlar lo que va a pasar, dejé de respirar Estoy al borde del abismo, estoy mirando el precipicio Estoy al borde del abismo, al borde del abismo ¿Cómo terminar? Volver a empezar, no puedo respirar Vivo pero me hace mal, estoy al borde del abismo Al borde del abismo Quiero terminar, volver a empezar, no puedo respirar Vivo pero me hace mal, estoy al borde del abismo Al borde del abismo, al borde del abismo ¿Cómo terminar? Volver a empezar, no puedo respirar Vivo pero me hace mal, estoy al borde del abismo 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 Al borde del abismo